Bueno, vení para acá. ¡Dale! Que tenemos que empezar. Un aplauso muy fuerte para estos artistas. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Todas las personas van a poder venir en el parque de conocimientos a partir del 9 hasta, inclusive, el 24 de julio. No se queda quieto. Mirá ella, tiene el dedo, tiene el dedo. ¡Ahí va! Así que vamos a vivir parte un poquito de lo que va a haber para vacaciones para los chicos, ¿sí? Aquí ahora vamos a recibir el show en vivo y el espectáculo de estos artistas que marcan un antes y un después en la región. Soy la primera mano de la región, viene con la mano del maestro Luis Madimari. ¡Aquí y ahora! El show en vivo del ballet folclórico del Parque del Conocimiento. ¡Alto! ¡Aquí y ahora! ¡Aquí y ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!